¡Suscríbete al canal! Bien, hablando de béisbol, entramos con los Dodgers y Albert Pujol, otra vez en la serie de campeonato de la Liga Nacional, con el score de 5 a 0, y los bates calientes de Alex Rodríguez, se llevarán el banderín de la Liga Americana. Por otra parte, Alex Rodríguez y Jorge Posada se van adelante contra la serie de los mellizos de Minnesota y van arriba con tres juegos ganados. Esto parece ser que los amos del banderín nacional serán, con tres juegos arriba, repito nuevamente, la Liga Americana. Hasta ahí nuestro informe de béisbol Grandes Ligas. Entramos de inmediato al fútbol, que la gente está desesperada. ¿Cómo es posible que Chile nos haga cuatro goles y nosotros dos, después de haber tenido ese gran fútbol colombiano que hizo historia por muchos años? Para no recordar grandes tristezas, nena, vamos a recordar apenas lo que hizo nuestro querido Higuita en la cuna del fútbol londinense. Hacerle el escorpión, las cosas hay que recordar, las cosas agradables. Y el estadio casi se viene abajo. Fue un pandemonio, la locura, la extravaganza, todo lo que hizo Higuita. Y el fútbol colombiano ha escrito muchas páginas de buen fútbol en la historia. Señores del deporte con deporte rimás, ¿qué pasa? ¿Será que la Roja nos sigue manejando? ¿Será que no hay en todo Colombia 11 jugadores que nos puedan representar bien a la altura de nuestro anterior fútbol de Colombia? Hay que revisar esto y yo diría, por protestar algo, acabar con la rosca. ¿Dónde estaban las defensas? ¿Cómo es posible que Chile nos haga cuatro goles sin tener las mejores estrellas? Bien que salimos por la puerta de atrás, porque no íbamos a hacer el papel otra vez de Cenicienta con la famosa excusa Venimos a aprender aunque no ganemos. Señores del deporte de Colombia, ¿es hora de ir por nuestros fueros? ¿O fue que se durmieron sobre los laureles para utilizar una frase de cajón? Bueno, doctores tienen la Santa Madre Iglesia y allá en Colombia sabrán qué hacer. Yo para mí un voto que cierren de una vez hasta los escritorios lo deben de cambiar de la Federación, la de Mayor y todo lo que vuela a fútbol colombiano. Pasamos de inmediatamente a la semana. Por primera vez un país latino es sede de los mundiales del fútbol mundial olímpico. Hay que felicitar y abrazar de la distancia a nuestros hermanos brasileños por haber ganado esta opción. México salió con la suya como buenos manitos. Le metieron camisetas, sudor y de todo lo que se pudo para derrotar a un salvador 4 a 1. Señores de Colombia, cojan ejemplo. Como en el béisbol se hacen carreras para ganar un equipo. El fútbol tiene que hacer goles. Si no hacen goles, señores, no va a ninguna parte. Italia y Alemania van al mundial. Esos son dos que salieron adelante. Barcelona por encima del resto de los demás. En el Real Madrid tenemos la noticia de que ellos tienen los mejores jugadores del mundo y pagan lo que sean. Acaban en una foto de ver en un boletín que sale Alfredo Di Stéfano filmando y hace parte de la directiva del Real Madrid. En el deporte de las narices, cata y las orejas de coliflor tenemos el nuevo campeón de México que derrotó al venezolano Linares y se corona México con un nuevo campeón mundial. En la parte colombiana de Juan Carlos Montoya va bien, pero prefiere la mesura. La cuarta clase de la Copa Spring de Nascar, en el tercer puesto, es la obtención máxima. Cuentan los boletines de prensa que no creían que un extranjero pudiera llegar a la cuarta Spring del Chapman de la Copa Chase y le fuera también. Su carro, un Chevrolet número 42 de la Target, está listo. Y también la gente espera que el primer piloto latino a llegar a tan grado, tan alto, se desempeñe con sus mejores galas. Hasta ahí tenemos... Seguimos insistiendo, en este caso le tocaba Brasil a jugar en el partido, a la hora que estamos grabando el partido no tenemos los informes como le fue a Brasil ante Bolivia. Señores, lo que es igual no es ventaja. Si juegas en la parte alta, es igual la alta para los 11 equipos contrarios, visitantes digamos, como para los otros del partido local. Alguien me difundía, me contradecía, o controversial esta cosa. Que están acostumbrados a la altura, que están estos no sé qué, pero el aire es el mismo, pues es igual. En Barranquilla se decía que la selección Colombia nunca perdía. Siempre hay una primera vez, llegó el momento y Argentina en nuestro propio patrio nos puso tres balones en la malla con una derrota y por segunda vez fueron, la segunda vez, dos a uno. Si mi memoria no está mal. En el deporte del boxeo, Colombia anda mal, creo que tendrán uno o dos campeones mundiales, que se me escapa el informe ahora. Después de haber tenido siete campeones mundiales en línea, también recordamos a nuestro querido, vaya nuestro para bienes, para él y pronta recuperación, Antonio Cervantes, Kit Pambele, que en estos momentos pasó unos momentos críticos de pobreza, de pobreza, de misericordia, de ayuda y de ayuda que necesita. Al cerrar esta misión, tenemos el juego de hoy, donde estarán los Yankees nuevamente, frente a su cuarto juego, a los mellizos de Minnesota. Espero que los batas sigan calientes, yo soy aficionado de los MED, ausencia de pan, buenas son tortas. Ausencia de los MED toca apoyar a nuestros queridos Yankees. Desde la calle 82, en la Rubel Esquina, le espera la pequeña Colombia, restaurante con comidas, platos típicos nacionales e internacionales.